La que debería haber sido vuestra media naranja aquí, ¿ok? No, ya sé, ya sé. Mejor, esto es mejor. Quien salga, el nombre, le tiene que ir a decir algo. No, a esta media naranja le tiene que dar un beso. Sí, le tiene que dar un beso. Y hola, que tal a todos. Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Y es que Cristina está proponiendo juegos bastante interesantes ahí. Con su cuarto fuego. Y es que ya primero contestaron las preguntas de quién es más probable. Y ya todos jugaron. Ellos lo jugaron de una diferente forma que cuarto, tierra y agua. Y es que ahí participaron todos, ¿no? En fuego participaron todos. Paulo, Patricia, decían quién es más probable que se enoje. Pues ya todos decían que Maripilli, ¿no? Y participaron todos y no en dúos. Aquí la otra cuestión es que ahora tenían que agarrar un papelito. Y el nombre que le saliera tenía que darle un beso. En este caso le tocó a Serrat darle un beso a este... A este Paulo. Entonces. Pero facilísimo. Sí. Pero en el cachete, ¿no? Te voy a volver a meter para tener más probable. De mi padre. Le da el beso en el cachete. Y las demás... A Maripilli le tocó uno muy bueno. Aquí vemos a Patricia igual que le tocó darle un beso a... Este... Paulo. ¿Tienes tu media naranja en la casa? Coge. No, pero no voy a... Y mira que lo venía muchas veces. O sea que Pablo ya me muero. ¡No! Su media naranja de Maripilli fue Lupillo Rivera. Lupillo. Los papelitos saben, ¿eh? Los papelitos saben. Que Lupillo Rivera es su media naranja de Maripilli. Vaya, vaya. ¡Suéltame a la cámara! Y todos decían que venga... Le querían hablar a Lupillo Rivera para que vaya con Maripilli. Recién. Yo no lo llamo, yo no lo llamo. Pero Maripilli dijo, no, 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 no hagas eso. Ya lo pasaron, ¿no? ¡Ay, no te creo! Cristina es su media naranja de Paulo. Y le da un beso también. Pero bueno. ¿Qué piensas de esto? Ahí cortaron la transmisión. Interesante, ¿no? Como los papelitos saben que a Maripilli es su media naranja de Lupillo. Así que, pues bueno. Ahí están haciendo más retos. Que nos vemos en un próximo video. Adiós.